¡Hola chicas! Bienvenidas un día más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para las que no me conozcáis y para las que me veis todas las semanas, muchos besitos. Bueno, como veis hoy os traigo un vídeo de decoración, estamos en otra escena de mi casa y os traigo un poco la decoración de verano, como he decorado yo y le he dado una vueltecita a la decoración del salón y de la entrada. Así que si no quieres perderte este vídeo y ver todas las novedades y cositas de diferentes tiendas para darle un aire a tu casa de verano, pues quédate ahí donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! ¡Hola chicas! Lo primero que vamos a hacer es mirar cositas, a veces tengo cosas compradas de las últimas rebajas, cosas de decoración, y mirad también lo que tenemos de otras temporadas o de otras cosas que tenemos ya por casa. El salón, como veis, lo tengo así todo blanquito. Me voy a poner a dejarlo todo vacío y cogeis deditos para empezar a decorar. Así que nos ponemos en eso. Pues chicas, lo primero que he querido hacer es dejar todo vacío, es decir, dejarlo lo más limpio posible para saber qué es lo que vamos a querer decorar. El sofá lo he dejado en blanco y pues ya hemos cambiado la mesa grande de invierno por la de verano. Y el mueblecito está tal que así. Y eso, ahora vamos a ver cómo es, cómo vamos a estar decorando. Pero el primer paso es dejarlo todo lo más vacío y lo más blanco posible, un lienzo en blanco, para que no interrumpa a la nueva decoración. Bueno, el primer paso es, yo me he sacado estas dos cajitas que tengo con cosas de decoración y pensando y mirando qué es lo que nos puede servir. Por ejemplo, estas cositas son de Navidad, los candelabros estos también. De momento voy a coger esta velita, la voy a rescatar. Y, por ejemplo, este candelabro en doradito y a ver ahora dónde lo vamos a estar poniendo. Luego, por ejemplo, también tengo cosas compradas ahora de temporada en tono coral y verde, que ya lo compré hace un tiempecillo en las rebajas de invierno. Y también vamos a estar decorando con esos colores. Bueno, chicas, lo primero que vamos a estar haciendo es limpiar el mueblecito de la entrada. Como mi entradita es de espejo, pues se le nota un montón el polvo, entonces hay que tener cuidadito. Y todos los días le tengo que pasar el trapo. Sobre todo ahora en verano, que yo no sé por dónde, pero se mete el polvo por todos lados. Y como es el sitio de paso, se nota como más. Ahí está. Voy a ir poniendo diferentes elementos de decoración en tonos coral, como ya visteis. Y os voy a ir diciendo de dónde es cada cosa y a ver qué tal ponemos la composición. Bueno, chicas, lo primero que voy a estar colocando es esta cajita de aquí. Es de madera en tono coral, mirad qué tono más bonito. Por dentro es negra de terciopelo. Y esta nos sirve, bueno, es de Zara Home. Costaba 30€, aunque yo la cogí en rebajas. Y lo voy a poner en el centro del mueble, que sirve para echar la llave y para dejar las cositas justo cuando entramos. Así que lo voy a colocar justo en medio del mueblecito. Y aquí para darle un toque más veraniego y más, pues eso, más de verano, un toque más fresco, le voy a estar poniendo una macetita. Así que lo segundo que voy a colocar es este maceterito de aquí. Trae las patas metálicas en doradito y el tiesto en coral también muy clarito. Este es de primar, en la zona de decoración. Y creo que costó unos 6€. Lo voy a estar poniendo aquí en la esquinita. Y me he ido a un vivero de aquí, cerca de mi casa. Y he comprado una plantita de interior, que pues eso, que no haya que tener mucho cuidado. Y que sea de mantenimiento fácil. Y la vejas colocando. Otra cosa de las que he rescatado, que también he que rescatado las cosas que ya tenemos en casa, es este candelabro de Ikea, que lo compré en Navidad. Y pues eso, lo he vuelto a coger de la cajita de las cosas de Navidad. Y le voy a poner esta velita, que es de estas que van con pilas. Así que no hay riesgo de nada. La voy a estar poniendo aquí en este ladito de lo que es del mueblecito. Otra de las cositas que voy a poner es que también es reciclada de otra zona de la casa. La tengo esta piña en doradito, la tengo ya hace un montón de tiempo, en un pollerito. Y la voy a estar colocando justo en esta esquina. La velita esta es de Primar Home y costó 3€. Mirad que bonita es, en tonos verdes, en este verde menta que me encanta. Y así le estamos dando el puntito verde también como a la maceta. Así que la voy a estar poniendo por aquí. Y por último, voy a poner otro detallito en coral. Y es este coral, valga la redundancia, en tono coral. Es de Zarajón también. Sí, de Zarajón. Costó 12,99€. Valía 12,99€, pero a mí me costó unos 5€ porque lo cogí en rebaja. Y ahora mismo creo que está... Lo volvieron a poner de temporada en tono blanco. No sé si se verá en web. Si lo encuentro lo dejaré por la cajita de información. Y este lo vamos a estar poniendo aquí. Y así es como quedaría la entrada. Bueno chicas, el toque de decoración que voy a estar poniendo en la mesa del comedor, pues lo primero que he hecho ha sido quitar los caminos de mesa porque ya me parece que en verano como que pega más calor y como que lo hace más chuchado y más calor. Y como la mesa es de cristal transparente, pues para el verano me parece más fresquito dejarlo sin nada. Y le voy a estar poniendo un detallito de decoración más pequeñito y más fresco, más de verano. Y vamos a ver qué tal queda. Voy a estar poniendo esta bandejita de aquí. La voy a limpiar. Es de espejo. La compré en Teddy. Me costó como 12 euros. Súper, súper económica. Y queda genial. Es uno de los elementos de decoración que más me gustan que tengo. Lo compré hace poquito. Y es que 12 euros. Me parece que está genial de precio. Estaba genial de precio. En Teddy suelen poner cosas muy bonitas de decoración, muy económicas. Bueno, pues ya la tenemos limpita. La voy a estar poniendo por aquí. Lo siguiente que voy a poner es este jarroncito de aquí. Me parece súper bonito. Con estas ramas son artificiales, pero parece natural. Hace como imitando a la hoja de eucalipto. Y voy a poner este candelabrito de aquí que ya tenía por casa. Y siempre le meto dentro una velita de mercadona de estas que huelen a talco. Y la recomiendo muchísimo porque te deja toda la casa perfumada. Así que lo voy a estar colocando así. Y por último como elemento decorativo. Y quedaría tal que así. Luego chicas, a esta zona del salón lo que voy a estar haciendo es darle un toque de color. Ya que es todo demasiado blanco. Al silloncito de la misma tela me hizo un cuadrito como para forrarle lo que es el cojíncito de la base. Y por último chicas, tengo estos cojíncitos de aquí. Estos dos tonos por almas fuertes son de Zara Home. Los cogí también en rebaja 3 euros por 90 creo que costaba. Y este me lo ha hecho mi madre con la misma tela. La tela es como ya os digo de Leroy Merlin y me ha hecho todas las cositas compañeras. Le voy a estar poniendo un cojíncito de coral aquí al silloncito para que le haga el contraste. Y los dos que me quedan se los voy a poner aquí en esta zona del sofá. Otra de las cositas que voy a estar haciendo es cambiar esta ceitita en rosa que es la decoración como la tenía antes, todo rosa. Por esta en tono verde, como va a estar todo en corradiverde pues me parece que le va bastante mejor. Y la voy a rellenar de servillecita. Luego tengo este portabelita en doradito y le voy a estar poniendo estas velas también en tono coral. Estas son de TEC también, costarán un euro, las cuatro. Así que le vamos a poner una velita en coral y a ver. Chicas, también tenemos este servilletero que ya tenía por casa, de maderita. Y lo voy a estar rellenando con esta servilleta en tono coral. Estas también las compré en Tebi. No, en Tebi no, en la tienda está en Tiger. En color coral, así que es simplemente rellenar. Mirad que bonita. ¡Gracias! 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 Pues bueno chicas, hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado y que hayáis cogido ideitas un poco de cómo decorar y darle una vueltecita a la casa más veraniega. Por eso que cojáis ideitas de cosas que hay en tienda, de cosas parecidas, no tiene que ser lo mismo, que cosiendo un poquito, si tenéis alguien que entienda un poquito, le dais una vuelta a todo y ahorráis bastante más, porque una funda de cojín os puede costar 12, 15, 20, dependiendo de la tienda y de la categoría del cojín. Y con un poquito de tela, con un metro, metro y medio de tela, si tenéis alguien que sepa un poquito de costura, pues mi mamá en este caso me ha hecho los caminos de mesa y las fundas de cojín, pero pues eso, si no tenéis a nadie, por lo mejor alguna costurera, es una forma más low cost de darle una vueltecita a la decoración de la casa. Y con cositas ahora que están las rebajas de verano, yo las cositas que os he ido enseñando de Zara Home y de, pues eso, de estas tiendas que son un poquito más caras, las cogí en las cosas de decoración en las rebajas de invierno, pero aunque tarda un poquito, aquí os he puesto el vídeo de decoración de verano, que ya estamos en julio, y pues eso, que ahora que están las rebajas de verano, pues cogéis de ellas también, y si vais a las tiendas de decoración, a Zara Home y todo, y todas estas tiendas, pues tienen ofertas bastante, bastante buenas, y pues eso, que por poquito dinero podemos poner la casa muy bonita. Así que si os ha gustado este vídeo, házmelo saber dejando los deditos hacia arriba. No olvidéis suscribiros al canal, que es el botoncito rojo que hay justo por aquí abajo, y ya si eres un moderno de la vida, pues le das a la campanita, y Youtube te avisa tu móvil cada vez que suba nuevo vídeo, y que espero que os haya gustado, nos vemos en el siguiente ¡Chau!